Música Clausurada la jornada pascal de Cepsa que han tenido como símbolo el centro del camaleón. El cambio de criterio que contempla analíticas de cuatro años impide que Regla tenga la bandera azul. Entregado a los certificados a los participantes en los módulos de formación del centro de la mujer. Concluye la semana cultural del Colegio Divina Pastora. Música El presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, clausuró ayer jueves la octava edición de las prestigiosas jornadas pascal de seguridad, calidad, medio ambiente y gases de efecto invernadero que promueve la empresa Cepsa y que ha contado como símbolo con el centro de interpretación del camaleón y el cordón dunar. Las jornadas pascal se han celebrado en el Hotel Elba de Costa Ballena los días 6 y 7 de junio y han tenido por objeto reunir a los profesionales de Cepsa en un foro de información y debate sobre los temas de actualidad en materia de seguridad, calidad medioambiental y gases de efecto invernadero, disciplinas consideradas por la empresa como pilares básicos para su desarrollo armónico. En el cierre del encuentro de Cepsa también estuvieron presentes el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, el director general de Comunicación y Relaciones Institucionales de la empresa, Alfonso Escámez, y el director de la refinería Gibraltar San Roque, Ramón Segura. Hoy, con esta jornada, con la consecución de tener abierto ya el centro de interpretación del camaleón, que ayer pudiste ir a ver, la mayoría de las personas que están a ver que me siente, creo que estamos demostrando que juntos podemos hacer las cosas y que los proyectos se hacen realidad. Hace tan solo unos meses nadie pensaba que este proyecto, que en su día, nació de la idea de un grupo ecologista, el Grupo Kans, al que tengo que agradecerle enormemente la labor que han ido realizando a lo largo de tantos años en conseguir que este centro esté en funcionamiento, pues nadie pensaba hace tan solo unos meses que esto podría ser una realidad. Hoy sí lo es. Hoy tenemos, gracias a Dios, pues, digamos el presupuesto suficiente como para poderlo poner en marcha. Espero, por tanto, que las jornadas hayan merecido la pena, que se lleven un buen sabor de boca del contenido de la jornada, de la organización de la jornada, del trato que hayan podido recibir de nuestra ciudad y animarles a que sigan trabajando por el bienestar de todos nuestros ciudadanos y que continúen, por supuesto, aportando por nuestra ciudad y que pronto podamos verlos por aquí visitándonos, que es lo que todos queremos. Y si hay gente que quiere instalar en la sociedad que las grandes industrias son sinónimo de peligro medioambiental e incluso de salud, es algo que además de no ser cierto, debe ser algo y debe ser combatido sobre todo de la propia empresa, de la propia empresa y también desde las mismas instituciones. Y que este tipo de actividad industrial, y debemos difundir que cuenta con unos parámetros, como aquí se ha dicho, y de control de desigualdad muy exhaustivo y muchas veces muchísimo más de pequeñas, medianas industrias que no existen. Cierto que hay tipos de industrias como las energéticas, que despiertan ciertos recelos en la población, sobre todo en las zonas en las que se encuentre instaladas. Pero como decía, deben ser las propias empresas, las encargadas de conciencia, que la protección ambiental y la seguridad son dos de las premisas básicas dentro de sus políticas de empresa. Y también la administración debe apoyar, debe ayudar, precisamente, a que no exista ningún tipo de alarma. Yo quiero agradecer a CESA, agradecer al Grupo CAN, al Ayuntamiento, en la parte que le corresponde, pues creo que el Centro del Camargo es una buena iniciativa y precisamente ahí se ve que no está seguido nunca de industria, principalmente con el medioambiente. Y no quiero despedirme sin felicitar a CESA por la organización de esta jornada y agradecer su compromiso con esta provincia, por la costa noroeste, con el campo de Gibraltar y lo que espero que ustedes hayan disfrutado de una localidad como Chipiona, que tiene muchísimo, que hayan disfrutado de esas puertas de sol, de ese monasterio de reglas, de su vino y de su gastronomía. Digo para los que han estado fuera y yo despido que se han conocido Chipiones, no han tenido oportunidad de conocer la provincia, que ustedes repitan mucho en esta provincia, que somos gente hospitalaria, que tenemos mucho que ofrecer a Chipiones, una prueba de ello y que estamos deseosos de que CESA, pues no solo que continúe, que eso se va a continuar, que siga desarrollando su buena valor, pero de que sí, de que todos ustedes nos visiten muchísimo, con su familia, con sus amigos y que ahí tienen las puertas de vida. El miércoles tuvo lugar una mesa redonda sobre protección a la biodiversidad, en la que el presidente del Grupo ACANS, Rafael Ruiz López, expuso la rica flora y fauna local y transmitió la necesidad no solo de mantener el pulso en su protección, sino también de darla a conocer a los habitantes de Chipiona y a quienes visitan la localidad para utilizar su valor como activo turístico. El delegado de Playas y Turismo, Javier Díaz, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la playa de la Cruz del Mar haya revalidado la Q de calidad. Ello ha manifestado bien a refrendar la principal apuesta del actual equipo de gobierno, que es el trabajo por la calidad turística. Díaz ha explicado que esta certificación se otorga tras un exigente proceso que implica un cambio en la forma de gestionar las playas, en el que han debido implicarse un buen número de delegaciones y empleados municipales. Este delegado tenía la oportunidad este martes de recoger la primera bandera Q de calidad para las playas chipioneras, en este caso para lo que es la playa Cruz del Mar. La apuesta de este equipo de gobierno, el año pasado cuando entraba el 22 de junio, era apostar precisamente por lo que es la calidad turística. Prueba de ello fue la prueba piloto, valga la redundancia, de apostar por lo que es la playa Cruz del Mar y presentarla al proyecto, digamos, de calidad turística. Tuvimos unos meses de mucho trabajo, porque lógicamente estamos hablando de un procedimiento que no es un galardón ni un premio que se ofrece a una playa simplemente por el hecho de que esté mejor cuidada o sea más bonita paisajísticamente, sino estamos hablando de una manera de trabajar y de realizar, digamos, lo que son las labores necesarias para tener la playa completamente acondicionada con todos los servicios para todo el turista que nos visita. Por otra parte, el responsable de playas ha explicado el cambio de los criterios para la concesión de las banderas azules de los mares limpios de Europa, que no ha permitido que haya podido obtenerla la playa de regla. Aunque las analíticas de 2011 y 2012 son muy buenas, ahora se tienen en cuenta cuatro años y las de 2008, 2009 y 2010 no lo eran. El delegado ha confiado que con la reciente puesta en funcionamiento de la depuradora, esta cuestión deje de ser un obstáculo en años posteriores. Hemos recibido la noticia de que las dos playas que teníamos certificadas, digamos, con bandera azul el año pasado, que son Cruz del Mar, La Cantera y la playa de Marielo y Camarón, han revalidado lo que es la bandera azul y el puerto deportivo de Chipiona, pues otra vez por otro año consecutivo vuelve a revalidar la bandera azul de los mares limpios de Europa. Las analíticas que viene dando la playa de regla durante todo el 2011 han sido unas analíticas que son muy buenas, pero hay un problema que estos criterios de valoración han cambiado. Entonces se toman como referencia cuatro años atrás, estaríamos hablando del 2008, 2009, 2010 y 2011. 2011, como he comentado, las analíticas son muy buenas, no ha dado ningún problema. Y de hecho, pues a la prueba me puedo remetir de lo que son las analíticas que llevamos ya de 2012, que siguen dando muy buenas. Esto es debido, lógicamente, también a que en esta misma semana teníamos la oportunidad desde el Ayuntamiento de Chipiona de recepcionar lo que es la depuradora, por tanto ya lo que son vertidos que hay que pueden llegar a lo que es la, en un momento dado, a la playa, son vertidos totalmente limpios, depurados, con un nivel terciario. Por ese caso, yo creo que para el 2013 o 2014, porque lógicamente en estos cuatro años que se tienen en cuenta lo que es las analíticas, si fallas en más de tres analíticas no te concedes lo que es la bandera. Nosotros vamos a seguir trabajando y apostando, lógicamente, por la playa de regla que creemos, que es referencia, lógicamente, y escaparate de nuestro turismo y demás. Pero, claro, ahí no podemos hacer nosotros nada. La referencia viene de atrás, no teníamos una depuradora funcionando, ya esa depuradora está funcionando y esperamos que la calidad de nuestras aguas, al igual que el 2011, este 2012, sigan siendo una calidad muy buena, que es la que nos exige lo que es la bandera azul. ¿Qué decir que este año, como comentaba anteriormente, apostábamos por la calidad turística en Cruz del Mar? Vamos a apostar por dos playas nuevas, en este caso la playa de las Canteras y la playa de regla, que la vamos a meter en lo que son las auditorías correspondientes para certificarlas, para ver si en el 2013, en vez de solamente una bandera de Q de calidad turística, podemos obtener tres banderas. La delegada de Igualdad Isabel Jurado y la coordinadora provincial del Instituto de la Mujer, Dolores Virués, han asistido hoy al acto de entrega de certificados a las participantes en dos módulos de formación, uno de animación a las nuevas tecnologías y otro de inglés, que ha desarrollado durante este año 2012 el programa UNEM, Unidad de Empleo de Mujeres del Centro Municipal de Información a la Mujer de Chipiona. Nosotros si apostamos por algo, desde luego, es por la formación de todo el mundo, por supuesto, pero sobre todo enfocándonos muchísimo a la mujer, ¿no? Y es por eso que todos los horarios en los que hacemos los cursos, tenemos en cuenta la conciliación para que todos vosotros podáis llevar a los niños al colegio, podáis también recogerlos y demás. Así que, nada, que seguiremos llevando a cabo, desde luego, esta formación. Estamos viviendo un momento de crisis en el que, bueno, el desempleo, pues, nos está afectando a todos y es un momento en el que es importante la formación, sobre todo porque estamos en un mercado muy competitivo y cualquier cosa que tengamos, pues, nos puede ayudar a la hora de buscar un empleo. Yo agradecerle también a Lole, que ha estado todo el año pendiente de todos vosotros. La verdad es que es una técnico que vosotros ya la conocéis, está siempre todas las tardes con vosotros, tiene los cursos muy, muy bien organizados y te quería agradecer también, Lole, eso, ¿no? Tu implicación con estos cursos porque yo sé que además te gusta y que, como digo, eres muy profesional, ¿no?, en eso. Y, nada, animaros a todos a que sigáis participando, que, como sabéis, después del verano volvemos a comenzar con estos cursos y que sigáis con nosotros, por supuesto, en todo lo que propongamos, que ahora estamos hablando de estos cursos de inglés y de informática, de animación a las nuevas tecnologías, pero que vamos a seguir promocionando nuevas cosas para todos y todas vosotras. Tengo la suerte de haber venido muchísimas veces a Xipiona con muchas entregas de diplomas, conferencias, charlas, con asociaciones. El Centro de Información a la Mujer está abierto desde hace mucho tiempo, lo conocéis perfectamente, es un recurso muy importante. Sabéis que el Centro de Información está subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer y que realmente este programa, que forma parte de los servicios que presta el Centro de Información a la Mujer, pues es un servicio importantísimo para promocionar la inserción laboral. Llevamos muchos años trabajando lo que es la formación y es cierto que es un mecanismo, el único que nos puede garantizar una entrada en el mercado laboral lo más igualitaria posible, dado la competitividad que existe. Ayer jueves concluyó la Semana Cultural 2012 del Colegio Divina Pastora que el martes comenzó con una charla sobre hiperactividad y déficit de atención a cargo del psiquiatra infantojuvenil Conrado Montesinos. Estos son los mitos y los errores, los pongo aquí porque sobre la hiperactividad se dicen tantas cosas, tantas cosas que la mayoría son disparates, incluidos de algunos médicos, por no decir de muchos médicos. Estos son los tópicos, es que es un niño malo, es que es un niño flojo, es que solo le interesa lo que quiere, no es que le interese solo lo que quiere, es que lo que es un esfuerzo mental él no puede, y evidentemente la televisión no exige esfuerzo mental, la videoconsola no exige esfuerzo mental. Si tenéis un hijo hiperactivo le falla todo esto. Un hijo, un hermano, una mujer, un marido o un padre, porque la hiperactividad no es cosa de los niños. Hay tantos adultos hiperactivos, por supuesto, la mayoría sin tratar, como niños hiperactivos. Fallan los impulsos, falla la atención, fallan las emociones. ¿Qué es las emociones? Pues que no las gestiona bien, que de pronto se enfada mucho, como le pone a llorar, como se pone muy alegre, no tiene una lógica en las relaciones humanas. Las metas lejanas le pierden, porque no, él tiene que vivir al día, es incapaz de perder, de organizar el futuro. Tiene poca flexibilidad, se enfada fácilmente, se irrita, no tiene tolerancia a que le digan que no, al fracaso, a la discusión. Él siempre tiene que imponer sus ideas. El miércoles tuvo lugar la habitual obra de teatro de cuarto de ESO, que este año ha sido el genio alegre de los hermanos Álvarez Quintero. Finalmente, ayer jueves, la Semana Cultural concluyó con la fiesta misionera Calasancia. ¡Pascuala, Pascuala! ¿Sí, señora? Ve a mi oficina y tráeme una bandeja de collares y sortijas. Disculpe, señora, ¿me lo podéis repetir? Que vaya hasta mi oficina y me traiga una bandeja de collares y sortijas. ¿Promíste más, señora? Tomemos el café que se enfría. Oh, galeritas de canela. No puedo, no puedo comerla, está viendo, que era la preferida de mi querido y mi amado Federico. ¿Señora? ¿A quién viene la chorrisa? ¡Pascuala! ¿Tos risas? Me dijo usted, mi señora, que fuera a su cocina a poner una bandeja de pasteles y de sortijas. Mire, los pasteles no los he encontrado, pero si las sortijas... Chicas, cada vez estás peor, ¿eh? Anda, aléjate de mi lista, aléjate de mi lista. Cualquier día de estos, acaban conmigo. Disculpen ustedes, amigas, y vayamos a mi oficina por los collares y las sortijas. Una lista encabezada por el exjugador del Chivina Club de Fútbol, Víctor Manuel Zaldúa Caro, y conformada por antiguos jugadores y directivos del club, es la única que por el momento ha hecho pública su intención de concurrir a las elecciones a la presidencia de la entidad, tras la dimisión de su presidente, Antonio Vega Lorenzo, y la apertura del proceso electoral. Zaldúa pretende recuperar el espíritu histórico del club y mantener el primer equipo, según explica, le han solicitado los propios jugadores. Te lanzas a una aventura en un momento complicado, ¿no? En un momento complicado, pero si no lo hacemos nosotros que hemos estado metidos en el Chipiona, que lo hemos, como quien dice, su frío desde muy chico, ¿dónde va a llegar el Chipiona? Porque si fuera así que los jugadores de aquí quieren seguir con la directiva, pues decís tú, mira, pero si te llegan diciendo que no van a jugar este año, el primer equipo, el Chipiona es el primer equipo. Además tiene una historia de 41 años. Y no vamos a dejar que el Chipiona se pierda porque unos pocos no quieran jugar. La cantera, eso es sagrado para nosotros. Porque la cantera, lo más bonito que tiene el Chipiona es porque de ahí salen los futuros futbolistas. Y el primer equipo no se puede perder. Pues ya te he dicho antes que tiene una historia de 41 años. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es el primer equipo, pero con gente de la cantera, del pueblo, y mantener el Chipiona. Lo que nosotros queremos recuperar es el Chipiona de atrás. Porque yo me he llevado muchos años ahí y yo he disfrutado mucho en el Chipiona. Muchísimo. Tanto yo como los compañeros que ya te he comentado. Y eso es lo que queremos nosotros rescatar. Las familias, los amigos, lo que era el Chipionán. Vamos con la actualidad deportiva para este próximo fin de semana. Tenemos campeonato de Andalucía de Catamarán, los días 9 y 10 de junio, de 12 a 5 en el campo de regatas del puerto deportivo de Chipiona. El domingo día 10, presentación de la Copa de España, larga distancia de Catamarán. Será a las 5 de la tarde, en la sede de la Escuela Municipal de Vela, en el puerto deportivo de Chipiona. También este fin de semana, días 9 y 10 de junio, tenemos en el Club de Padel La Cabaña, en el Camino de Jerez, el campeonato de Padel La Cabaña. Del 3 al 6 de julio se va a disputar el torneo de fútbol Memorial Villegas, en el Estadio Gutiérrez Américo. Y serán las inscripciones y están abiertas ya en la Delegación Municipal de Deportes. En Chipiona, estación de servicio Nuestra Señora de Reglas. Sexabutano, túnel de lavado con agua amotizada, 5 voces de lavado a presión, sistema de limpieza de mosquitos y lavallantas, desagrasante especial. Primero lavado, segundo aclarado y tercero, abrillantado con agua amotizada. En Chipiona, en la avenida de la Diputación Sin Número, estación de servicio Nuestra Señora de Reglas. En Jerez, Monte Alto, carretera nacional cuarta, kilómetro 631,8 y también en Guadalcafeo. Para mañana se espera en Chipiona 28 grados de máxima, 17 de mínima, con un viento de poniente de 25 kilómetros por hora. Las mareas, el coeficiente de medianoche 64, el de mediodía 60. Primera plemar a las 7.50 de la mañana, la segunda a las 20.09. La Bajamar a las 13.37. Farmacias de Guardia, hoy viernes, Gutiérrez Américo, calle Saperal 28. El sábado, Martín Castro Palomino, Miguel Cervantes 7. Y el domingo, Alba García, avenida de Granada 13. Exposición de pintura y fotografía, Tili Titrán, de Tomás Graz y Pepe Miranda. Se encuentra en la sala de exposiciones del Chusco y se puede visitar hasta el día 13 de junio. Décima concentración motera, ciudad de Chipiona. Días 9 y 10 de junio, en el campamento Puente Zuazo, organizada por la Peña Motera Los Zumbaos, con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona. Taller de graffiti de la Delegación de Juventud, el viernes 8 de junio a las 5.30 en la Casa de la Cultura. Es gratuito y las plazas son limitadas. Más información y inscripciones en la Delegación de Juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!